En la revista Hola. De esta semana encontrarás un exclusivo y completo reportaje en el que Araceli Arángula, una de las mujeres más guapas y exitosas en el medio del espectáculo, nos abre su corazón y habla, entre otras íntimas confesiones, sobre los dos grandes amores de su vida, sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con Luis Miguel. No quiero dejar de ver las cáritas de mis niños, ni perderme como están creciendo. Son el motor de mi vida, cuenta una cercana a Araceli que, a pesar de que su carrera no ha dejado de subir como la espuma, ha encontrado en la maternidad la mejor y más gratificante de las experiencias.